Muy buenas noches, bienvenidos todos a Noticias y Mucho Más. Hoy es viernes 5 de marzo y les informan Oliver Balbuena. Y Nairobi Bilor y agradecidos de poder contar con su sintonía aquí en el país y por supuesto a través de Televisión Dominicana en el exterior. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Muchísimas gracias Nairobi, buenas noches. Bueno, tuve que moverme al Palacio Presidencial debido a que previamente había una actividad aquí en la Casa de Gobierno. Te cuento que el regreso voluntario a clases presenciales incluirá a los estudiantes de primera infancia y del primer ciclo de inicial, también primaria con un promedio de edad hasta los ocho años y también están convocados los alumnos de último año de bachillerato correspondiente al sexto de secundaria, como se llama en la actualidad, que estudian en la modalidad de técnico profesional. A la fecha, al menos 48 municipios cumplen con los requisitos para volver a la presencialidad, según explicó la directora nacional de epidemiología. Sin embargo, el retorno a las aulas también estará condicionado al cumplimiento de protocolos establecidos para los planteles escolares que deberán destinar un espacio para el aislamiento de los posibles casos sospechosos y garantizar además que los estudiantes tengan un distanciamiento de al menos 1.5 metros, tanto dentro como fuera del aula. Escuchemos. Estamos conscientes de que iremos encontrando niveles de decadencia en la pandemia que nos indicarán cuál es el momento de incluir nuevas comunidades, nuevas escuelas, nuevas poblaciones estudiantiles a la presencialidad, y así lo haremos. Pero también somos conscientes de la posibilidad de que en algunas escuelas abiertas se producan brotes y tengamos que dar un paso hacia atrás. Las demás condicionantes es prácticamente imposible que se puedan cumplir en un mes. O sea, al día 6 de abril estamos mañana a 6 de marzo. Entonces, eso significa que tenemos un mes. Los maestros que van a participar en esa apertura no estarán vacunados con las dos dosis. El cronograma de retorno a clases presenciales de forma voluntaria fue presentado en la mañana de hoy de manera conjunta por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública. Esta noche a las 10 en la emisión estelar, nuestra compañera Rocío Quirós tendrá mucho más detalles de esta información. Nairobi, pasamos al estudio. Wilkin, gracias por los detalles. Y sobre el tema es la pregunta de Twitter de esta noche. ¿Qué opina usted de que el gobierno tiene previsto reabrir las clases presenciales dentro de un mes en los municipios con menos incidencia del coronavirus? Recuerde hacer su comentario con nuestro hashtag Opínese. Y más adelante estaremos dando la lectura. Y el Ministerio de Salud notificó otros 11 fallecimientos por coronavirus, de los cuales 5 ocurrieron en las últimas 24 horas, con lo que asciende a 3,150 el número total de víctimas mortales de la pandemia. En su boletín especial de este viernes, la institución señaló que al contabilizarse 695 nuevos casos, los pacientes que se encuentran activos al virus sobrepasan los 43,343. Y a propósito del tema, acá en Noticias S&N no nos cansaremos de recordarle la importancia del uso de su mascarilla. Por favor, utilícela que ya estamos llegando al final del COVID-19. El presidente Luis Abinader y ministro de Obras Públicas de la Igna Ascensión comenzaron este viernes los trabajos de construcción para terminar la avenida Hípica en el municipio de Santo Domingo Este, y cuya inversión es superior a los 560 millones de pesos. El proyecto contempla cuatro carriles, con un ancho de 3.50 metros, una isleta central, aceras para peatones y con tenes en ambos lados. La conexión que estas dos avenidas que ponemos a disposición de los ciudadanos de este municipio impactará de manera directa a más de 600 mil personas del perímetro de mayor crecimiento urbano y comercial del Gran Santo Domingo. Esta vía representa, según el proyecto vial de la construcción, que fue iniciada ya por el presidente Abinader justamente en una semana, luego de que inauguró los trabajos de la carretera San Isidro. Y según el ministro de Obras Públicas, ambos proyectos representan inversiones superiores a mil millones de pesos. Cambiemos de tema porque el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Aton, aclaró este viernes que las obras que no se podrán ejecutar porque tienen nudos legales no corresponden a esta administración, sino a trabajos iniciados en el gobierno pasado. En una llamada telefónica al programa El Despertador del Grupo S.I.N., el funcionario indicó que el Estado cuenta con los recursos en este presupuesto o en el complementario que presentará en los próximos meses para llevar a cabo las obras anunciadas por el presidente Abinader en su discurso de rendición de cuentas. Recursos ya que venían consignados en el presupuesto del 2021 o recursos que van a llegar de obras que tienen problemas legales de ejecución y que esos recursos se van a utilizar en las nuevas obras. Lo que anunció el presidente no fueron obras de arrastre, fueron obras que muchas de ellas se planificaron ya en este gobierno. Seara Aton asimismo apuntó que muchas de las obras que están en el presupuesto de este año y que habían comenzado en el gobierno pasado están pendientes de culminación. Y recordarles que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Noticias S.I.N., 24 horas. Fueron congelados el precio de los combustibles para la semana del 6 al 12 de marzo. Esto según dispuso este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. De acuerdo a la entidad, la gasolina premium se venderá a 242 pesos con 10 centavos el galón y la regular estará a 228 con 50. Asimismo, el gasol regular tendrá un costo de 181 pesos con 60 centavos, mientras el óptimo se comercializará a 197 con 50. También el gas licuado de petróleo continuará distribuyéndose a 128 pesos con 10 centavos por galón. Al ofrecer la información, la institución indicó que mantener el costo en los precios en los carburantes implicó que el gobierno asumiera un monto de más de 250 millones de pesos esta semana, al tiempo que señaló que de no admitir el monto, solo el GLP habría aumentado 12 pesos con 70 centavos. Al regreso, Omega tendrá que recibir charlas conductuales y pagar un millón de pesos como garantía económica. Además, aplazan inicio de juicio a tres acusados del atentado a David Ortiz. Y hombre lanza desperdicios en plena vía pública. Todo queda captado en cámara. Les habla el doctor José Joaquín Fueyo. Las vacunas han llegado, ya las tenemos en el país. Les puedo decir, como médico y como entendido en esta materia, que las vacunas son efectivas, pero también son seguras. Y esa es la herramienta fundamental para poder controlar al coronavirus. Por lo tanto, mi exhortación a toda la población, por favor, vacúnense. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M.